Los días más atrevidos de Ia Infanta Cristina tras su aparición pública. Casi tres semanas han pasado después de la foto de la vergüenza de Iñaki Urdangarín junto a Inoa Armentia tomados de la mano en las playas de Vidart, y ahora la Infanta Cristina fue captada en el aeropuerto, mientras esperaba un avión con destino hacia Abu Dhabi para reunirse con el rey Juan Carlos y, esta vez, fue la revista Hola. La edición que lanzó la foto en exclusiva. Todos los comentarios de los medios, por efecto dominó, comentaron el semblante triste de la segunda hija de los Reyes Eméritos, mientras contemplaba la pantalla de su celular intentando proteger su identidad con unas gafas oscuras y mascarilla. Hasta podríamos decir que, efectivamente, su rostro se ve un poco más afilado que antes, signo evidente de una ligera pérdida de peso, pero entre todos estos detalles, uno es el que nos llama poderosamente la atención. La Infanta Cristina aún lleva puesto su alianza de bodas, aunque junto a Iñaki Urdangarín, a quien ya se le ha visto en más de una oportunidad sin el suyo, expusieron de común acuerdo la interrupción del matrimonio. Esta disparidad entre la aún pareja podría demostrar en qué página de esta historia se encuentra tal cual. No se trataría de una mera formalidad ni un intento de cubrir las apariencias tras un hecho tan lamentable y notorio como el de una traición pública. Se enfocaría más a una declaración de intenciones de parte y parte, en el que mientras el exatleta parece más dispuesto a avanzar hacia una nueva situación sentimental y un cambio de aires, la Infanta Cristina parece dispuesta a esperar hasta el último minuto por una decisión final, sea cual sea, pero permanece imperturbable. El anillo no se moverá de donde está. En este último viaje, la Infanta Cristina permaneció junto a su padre el rey Juan Carlos en el Emirato desde el jueves hasta el pasado domingo. Se estima que en lo que algunos medios como Vanity Fair catalogan como la cumbre, también participó la Infanta Elena y, en esta oportunidad, el padre de ambas habría aconsejado a la ex duquesa sobre los próximos pasos a seguir en su situación matrimonial. Sin embargo, hay afirmaciones desde el entorno familiar que insisten en que podría haber reconciliación en un tiempo prudente. El padre de ambas habría aconsejado a la vez más en un является sin un granulado. Sin embargo, no, 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 no. Gracias por ver el video.